Espérenme por ahí, espérenme por ahí, espérenme por ahí, espérenme por ahí, espérenme, gracias, gracias chicos, muchas gracias, acuérdense que nos están en ese momento recibiendo a nuestros queridos amigos que nos están visitando con todo, de diferentes barrios, colonias, muchas gracias chicos. Moana también viene también dispuesta, si tenemos otro, tenemos otro, viene con todo, espérenme chicos, espérenme, 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 ya saben cómo es la técnica por ahí, ángeles, nosotros venimos del cielo, a la cuenta de, ¿qué pasó? se le cayó. Comenzamos, bienvenidos chicos, pasen adelante, ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? ¿y por dónde va? ¿de dónde viene? De alá, de alá, ellos vienen de alá, de al lado del parque, al lado de la casa, al lado de aquí, el santo que traen ustedes, ¿cuál es el santo? El santo, cuidado, cuidado, el es el santo, el es alá, alá, alí, bueno, alá, alá, alí arriba, vaya, vamos a ver la penitencia. Va, ahí está, ahí llega. Vamos con todo. Un mix, ¿qué vamos a decir? Y trae también con todo, ayúquita, chau, así que muchas gracias. Un mix, ¿eh? Un mix, ¿no? Un mix, ¿eh? Un mix, ¿eh? Un mix, ¿eh? Porque ponen troma, ¿eh? Un mix, ¿eh? ¿Nos seguían conseguido que no hay marco? ¿No? Un mix, ¿no? Ahí están, señores, y puertas, a la puertas, tres, dos, uno, ¡vamos! Un mix, ¿no? Un mix, ¿no? Un mix, ¿no? Esa es una rayera y en la cascada es aquí. ¡Ahí está, que mal, bro! ¡Sayudo digital, señores! Acá es la misma fuente de fútbol. ¡Señores! ¡Aquí están los pibones, ahí están los pibones! Recuerde, termino, comisión, el baño, los sacos, la municipalidad también, tanto de recono. ¡Oye, señor! ¿Tú cómo sabes que hay los cobros? ¿Quién es despejado sabía que todo ha sido mentira, por eso le va a dar la vida? La chantal, ahí está, ¡me jodido! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Qué bárbara, mire, qué bárbara a las chicas, mire! ¡Ahí está! ¿No? ¡Najo, falta, dice, por ahí! ¡Najo, ¿donde está el Najo? ¡Najo! ¿Dónde está el Najo? ¡Haces fales, mis chicas! ¡Haces fales, dice! ¡No, nos estamos ahí! ¡Najo! ¡Ey! 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 El alcalde, el alcalde quiere ver bailar Najo con ustedes. Ahí. Va. Así que por favor en este momento. Permisión de nuestro alcalde. Vamos a ver en este momento. Va. Vamos a ver. Najo, Najo va a bailar con ese grupo. Bueno... Vamos a ir viejero, va. Porque sí, perché sí dicciana. A la perdición de la licenciada. ¡Ahí, Lajo! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Que barba! ¡Eso chiquita! Ahí está, que va lo que nos llega Ahí estamos, gracias ¡Gracias por ver el abrazo!